¿Veis a este chico? Parece un chico normal. Tiene 17 años, mide 1,72 y pesa aproximadamente 60 kilos. Todo empezó hace cosa de tres meses. Agus empezó a ir al gimnasio. Desde entonces hace deporte. Sigue una dieta. ¿Lleva una vida sana? ¡Ey! ¡Cuidado! Houston, Houston, tenemos un problema. Bueno chicos, yo he pensado que para la campana tenemos que hacer una gesta y vigenca o algo así, ¿no? Sí, yo veo que ya me quedo con Lucía y eso. Bueno, bueno, adiós a todos. Adiós. ¿Oye, no está mucho el llevante del bus? Sí, pero la necesidad. Hola, no hay. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Has visto el bus? No, no. No, no. ¿Has visto el bus? Sí. ¿Lo dejó que ha sido el bus? Sí. ¿No hubiera estado aquí en una reunión? No, no, no. Por ahí no está. ¿Qué? Un poco flojo, ¿eh? O sea, está en cuenta. Bueno, un poco mejor. Vamos a hacer una flexión. Vamos. Gracias. 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 ¿Qué ha pasado conmigo? Luego lo viene. Me voy a ir a todo el grupo. Tampoco está. No sé qué pasa. Está un poco sensionado. No sé. Es que... No sé. Tengo que ser parada. Agustina Caiccio, por favor. Bien. ¿La acompañante? Estoy sumada. Bien. ¿Qué le basaba? Vigorexia, conocido como anorexia nerviosa inversa o complejo de adonis. Es un trastorno alimenticio caracterizado por la presencia de una preocupación obsesiva por el físico. Se caracteriza por presentar una distorsión de la imagen frente al espejo. Para sentirse mejor, la persona que lo sufre se vuelve adicta al deporte. Bueno, pues yo creo que si sigues mejorando así, en un par de meses podemos ponernos a volver a entrenar. Pero siempre y cuando sepas controlar y que todo tiene un límite. Vale, vale, vale. Me asco. Hola, a buscar la mano. ¿Qué te puedes venir? Levanta. Ba, vamos así. Dale. ¿Y qué espero? ¡و. ¡PAS-EES. ¡Lui delta! ¡Lui delta! Aplausos Bueno, pues, sí, que nosotros hemos decidido dar tus brazos para que te concientes de los problemas de las enfermedades y lo vuelvo a pasar. ¡Ah, bien! ¡Ojo! ¡Estamos llevando! ¡Para los niños en la calle! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.